Para las Torres Gemelas que nos acompañan en esta noche, Torres Gemelas, ¿a qué horas bailas, licenciado? ¿Para qué la traes? Tan guapa, tan bailarina, póngala a bailar en esta noche. Vámonos con el tema que nos dice, para los vagabundos, nuestros saigaos, para saludar rápidamente a Zapatos Mágicos que están presentes, para los Chigarros y el Colillas, hasta la Unión Americana, la banda de San Juan de Aguismanalco, la banda loca, 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 de San Juan de Aguismanalco, todos mis saigaos, allí en San Juan de Aguismanalco, vamos a presentar ese tema. Que ya supimos de dónde vino y cómo se hizo ese tema, a través de la Unión de Tres Talentos Diferentes, dirigidos por mi compadre Julio Escumbia, en esta noche, el tema que nos dice... ¡Tú me engañes nunca! La única condición es que todo el mundo la tiene que bailar. ¡Woo! ¡Y dice! ¡México, Colombia! ¡Malditos vagabundos! ¡Malditos vagabundos! ¡Malditos vagabundos! ¡Y Julio Escumbia! ¡Esa noche con César Guadal! ¡Y el sonido fantasma! ¡Eres qué! ¡Publicidad de Escaso! ¡Yo quiero estar con ti! ¡Mercado Morelos! ¡Woo! ¡No me engañes nunca! ¡Cumbalina Yamile! ¡Woo! ¡Pequeña Forever! ¡Unico que! ¡A vos de las calas, gracias! ¡Woo! ¡No me engañes nunca! ¡Como siempre, mis saigaos! ¡Woo! ¡Oh! ¡Organización Rechazado! ¡Y yo! ¡La Lupina y Scott, la Pachona! ¡Pollo Chabelo, Balín Balos! ¡Nunca! ¡Cuba! ¡Spider Siempre! ¡Oh! ¡Inalcanzables! ¡Lo único que pido! ¡Anael es guérmenes, osito! ¡No me engañes nunca! ¡Iseparables forever, esa candelco! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Oh! ¡El maldito lobo de regreso! ¡No me engañes nunca! ¡Su aniversario es sacarte todas las ganas! ¡Pirada! ¡Lo único que pido! ¡Oh! 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 ¡Ese pose! ¡No me engañes nunca! ¡Y otra vez conmigo! ¡Y si lo haces, que ni me enteres! ¡Buenas veces! ¡Ay, pa, 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 pa! ¡Liva y TV! ¡En el cielo estrellas! ¡Con ritmos! ¡En la tierra mujeres vengan! ¡Y ese, si eres una de ellas! ¡Qué zorro! ¡Magabundo! ¡Oye, Julio! ¡La Habana de la secundaria! ¡Gabriel Noega! ¡Él! ¡Wicho! ¡Dani! ¡Gresen! ¡No me engañes nunca! ¡Miren, niña! ¡Oh! ¡Ilelo! ¡No quiero estar contigo! ¡Zapa, chavitos de la 4! ¡Juanito, chavitos, che! ¡Oh! ¡No me engañes nunca! ¡Vamos, chavitos, che! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fachos, locos, pequeñas, forever! ¡Y Cookie! ¡Upar, achor! ¡Amor, amor, amor! ¡Oh! ¡Panda, macho, y voces! ¡Hoy, moj, 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 moj! ¡Oh! ¡Cantrave! ¡Maldito en ventas! ¡43! ¡Vimos! ¡Y Vanteles! No me engañes nunca Quiero estar con No, no me engañes nunca No, no me engañes nunca Mi bandera es el sonidito que me gusta Con ritmo y sabor Hoy es Julio, hoy es Julio El mamazo Julio No me engañes nunca Cayó un granizo en la tierra, se deshizo vagabundo Yo, Pancho Seca Quiero estar contigo Zorro, Tocha, La Habana Papi de la Reforma, Chamaco, Parca No me engañes nunca La Habana La Habana Una Gris, Charlie, Serapion, Vemos, Vercho Es lo único que pido Ayana, el juega No, no me engañes nunca Oh, no me engañes nunca Oh, no me engañes nunca Oh, no me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido Entre palabras y besos y rimas De gente que te exima Malditos vagabundos Ha llegado señores espectáculos No me engañes nunca El secas, el pelirrojo, el zorro El bocoyo, el vicio, Anaí, Lalo, Omar, Cabeza, Zorragua Hugo, Parquita, Eluri, Torito, Farro, Verde, Chapito, Boricua, Sorimbo El túter y el Juanillo